El magnate demostró que él también puede mover las caderas. El magnate italiano, Gianluca Bakchi, no solo ha sorprendido a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram con sus sexys y candentes movimientos de cadera, sino también ha dejado muy impresionados a uno que otro famoso. Tal es el caso de Sakira, quien al ver al empresario y a su hermosa esposa Jouria Gabriele, moviendo sus impactantes anatomías al ritmo de chantaje, no dudó en compartirlo en su perfil y desatar la locura de los likes. En el vídeo se puede ver a la pareja bailando al ritmo del reggaetón, pero como siempre Gianluca supera por mucho a su amada esposa, sin decontoneos de cadera se trata. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.